Arriba, vamos Muy bien, acá Dale, dale Ahí está Vamos, arriba Acá 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 Dale, acá Vamos, dale, acá Y acá Arriba, dale Por otro, acá Por otro, acá 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 Vení acá Arriba Dame la mano No, 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 la mano Ahí está La otra, dame la otra Muy bien Espera, eh La mano No La mano No La mano Ahí está La otra La otra No La otra Ahí está Listo, Iván Espera, eh No cortes Vení, acá Quieto Vení Por otro Por otro Dale Por otro Acá Listo Ahora sí Listo T Lo